...es un órgano colegiado. Entonces, en apego a derecho, esta presidencia de la mesa directiva debería, con apego a la ley, sin someterlos a la cancelación del pleno, suspender esta sesión y ya no ...es un órgano de dinero, y esto es un órgano de dinero, que es lo que